...señalar, la empresa no es un elefante blanco, es un irrespeto con la ciudad, irrespeto con los trabajadores, un respeto con la ciudad. La empresa se ha dado el tema del embriudamiento, ya lo dijo Víctor, tiene los mejores niveles de calificación a nivel de las empresas calificadoras de riesgo. Es una empresa que tiene la mejor fibra óptica del país. Y hoy se quiere vender la mejor fibra óptica del país a precio de su gran flecha, presidente. Esa es la realidad. Se va a consolidar un monopolio en el país en un servicio que es estratégico, que es el servicio de valor delegado a través de la fibra óptica. Señalar también que esos estudios no son los estudios que soportan en la ley para la regeneración de una empresa estratégica, presidente. Yo quiero que el cliente se lleve estos aspectos para el próximo debate, porque van a ser los puntos esenciales. Termino, presidente. En el año 2011, la empresa estaba avaluada en más de 3 billones de pesos, 3.7 billones de pesos. Hoy, según este estudio, la empresa vale 2 billones de pesos. Con algo adicional, la administración anterior invirtió más de 2.5 billones de pesos. Desde Antanasis, es una inversión millonaria. Hoy, este estudio, que no está firmado por el secretario de Hacienda, que no cumple los requisitos de ley, dice que la empresa vale 2 billones de pesos. Gerentes, para el próximo debate, quiero que usted nos traiga los estudios complementarios, que están relacionados con, no solamente el comportamiento de ingresos, sino también el EGITAS, con una metodología diferente. Esto prácticamente es un resumen ejecutivo, sectorial, pero eso no es un estudio para soportar la venta de una empresa tan importante para la ciudad. Yo termino diciendo la siguiente afirmación. Hoy, la administración distrital está devaluando 100% la empresa de teléfono de Bogotá, 100%. Y quiere vender una empresa que es de última tecnología a precio de celular. Presidente, esperamos que pronto se den debate. Vamos a esperar que el alcalde, que hoy hace presencia en forma simbólica, Plastelina, es un simbolismo de la doctora Ángela Robledo, que simboliza la presencia y la necesidad que el alcalde venga a sus debates. Él señala en su carta que no es un debate nacional. ¿Cómo que no es un debate nacional? Si la EGITAS tiene presencia en la Guaguira, en el Atlántico, en Magdalena, en Córdoba, en Bolívar, en Santander, en Meta, en Tolima, en Huila, en Valle del Cauca, aquí en Lío, bueno, en medio país. Montería, Valle del Parque. Hay que hacer valer el control político en esa comisión. Muy bien, preestante, cambio, Eduardo Guevara. Y ahora, tal como quedamos, doctora Ángela, cuando se dé el control político, va a tener todo el tiempo para su intervención, porque conozco el interés también que tiene la doctora Ángela. Tiene la palabra. Gracias, gracias, señor presidente. Muy breve, ¿cierto? Contar que la semana pasada, en una reunión en la USO, un grupo de congresistas, y lo cuento por si están interesados algunos de los implicantes de la Comisión Sexta, conformamos con también un grupo de sindicalistas y organizaciones sindicales, un gran comité en defensa de lo público. Porque si bien hoy el debate que citaban mis compañeros Carlos Guevara y Víctor Correa, que amablemente nos invitaron a participar, es sobre la ETV, también sabemos el enorme riesgo que hay sobre otros bienes públicos de la Nación, de la intención del presidente Santos, de la venta de otros bienes públicos, y sentimos que es el momento de defender lo público, no per se, sino lo público, como bien lo decía Víctor, como un mecanismo de regulación de los monopolios o los oligopolios que hoy en Colombia se han apoderado de la luz, ya hemos asistido a los debates de la región Caribe, del agua, Aguas Barcelona, que se apoderó del agua en la región Caribe, de Isageno, vendida en una ficticia subasta a un solo postor, y hoy de la ETV. Bueno, en este día también se anunció el radical una demanda penal contra el doctor Castellanos por falsedad ideológica, por difundir información falsa al mercado de valores que afecta el desempeño de la empresa, como bien lo ha dicho el representante del MIRA, Carlos Guevara. Y también se anunció que se va a denunciar a los concejales que apoyaron esta venta, porque este estudio, que usted nos cuenta, llegó el domingo de la semana pasada al Consejo, a la Comisión de Planeación de Presupuestos y del Plan de Desarrollo, el domingo, y no se cumplió la disposición que tiene que ver legal con la venta de bienes públicos que exigen estudios al menos con seis meses de anterioridad sobre el debate. Yo quisiera adelantarme, y seguramente cuando sea reprogramado este debate, preguntarle al doctor Castellanos qué hace Emilio Archila Peñalosa, primo de Enrique Peñalosa en la Junta de la ETV. Sabemos que por disposiciones legales no puede estar allí. ¿Y qué rol cumplió? ¿Qué rol está cumpliendo ahora el doctor Castellanos, el doctor Emilio Archila, que es un empresario y un consultor como integrante de una junta de la cual se supone que preside Enrique Peñalosa? Le queremos preguntar la fidelidad de las cifras que usted ha presentado. Si ustedes recuerdan hace cuatro años cuando Petro se posesionó y señaló que se iba a hacer una reestructuración de las empresas de Bogotá, lo acusaron de pánico económico. Y usted puede ser acusado a pánico económico, porque con sus declaraciones usted ha depreciado el valor de la ETV. Así, en los últimos meses, compañeros, la acción haya subido, pero no sabemos si es parte de la manipulación que se quiere hacer para entregarle nuestra ETV a el mejor postor, que generalmente podrá ser una persona o una empresa multinacional. Por eso creemos, exigimos, hoy está Peñalosa en sus justas proporciones, ¿cierto? Este es el alcalde que tenemos hoy. Este es el alcalde, de este tamaño. A Peñalosa no le importa la ley. Peñalosa es un atajista, como diría muchos, que desafortunadamente lo apoyó esta vez. Peñalosa es un hombre que no cree en la ley, que se pasa por encima de ella y que su arrogancia le está produciendo tanto daño. Pues bien, esa arrogancia, ese desconocimiento de la ley, esa dificultad de escuchar, Peñalosa no presentó, y ustedes lo presentaron, doctor Castellano, en el plan que fue llevado al Consejo de Planeación Distrital, la venta de la ETV. Peñalosa no anunció la venta de la ETV en su campaña. Entonces, una vez más, el ficticio doctor, el ficticio gerente, el que se aprecia de saber de urbanismo, le miente a la ciudad. Entonces, yo sí quisiera, y pues cuando se abre el debate, pero sí quisiera de manera concreta que nos contestara el doctor Castellanos qué hace Emilio Archila Peñalosa, primo, hermano de Peñalosa, en la empresa de derechos. Como bien lo dicen mis dos compañeros, esto no es un hecho, la empresa no se ha rendido. Nosotros, con justicia tributaria, con estas organizaciones sindicalistas, y con este grupo de concejales y de congresistas, vamos a dar la pelea, con cifras veraces, con datos al canto, con pruebas de que aquí ha habido un manejo engañoso, como lo decía en su columna del domingo, Alfredo Sarmiento, sobre la forma como se ha presentado a la ETV como un mal negocio para la ciudad. Y también, ojalá, queremos, ya porque es tan gaseoso como quedó en el plan de negocios de Bogotá, en que va a ser utilizado esos recursos que dicen que en escuelas y en parques, como pasó con el tercer milenio, ustedes recuerdan la intervención en el cartucho que hoy tenemos el bronce, lo dijimos a Peñalosa, porque a mí me tocó recibir el DAS con Alcanas Mocos, de la manera como se había intervenido en el cartucho, compañeros, que fue garrote, absolutamente garrote, y prácticamente ninguna intervención social se iba a repetir, pues bueno, hoy tenemos el bronce como la carne del infierno, como lo dice Mejía. Pues bueno, tendremos muchísimas preguntas, tendremos tiempo de presentar datos, de demostrar que aquí hay que usted ha actuado de mala fe, que usted no es un gerente, que usted es un sepulturero de lo público, y que ya tendremos la oportunidad de escuchar sus respuestas, que esperamos serán veraces, porque también será una prueba para presentar a la Fiscalía y seguir demostrando que usted le invitó a la ciudad para poder recibir la licencia. Gracias, señor presidente. Pero no lo van a olvidar, no lo van a olvidar. Gracias, doctora Ángela. Les quiero aprovechar para terminar.